Qué alegría volver a encontrarnos aquí en Caminos de Vida. Gracias por dejarme entrar, dejarnos entrar a todos en tu casa, en la casa de cada uno de ustedes, en sus hogares, para esta catequesis. Habíamos vivido una intensa Semana Santa, una Semana Santa muy llena de Dios. Creo que todos hemos terminado esta semana con una gracia particular. La gracia para el género humano, para todos y cada uno, es la resurrección de Jesús. Jesús está vivo. Aleluya, aleluya. Él reina entre nosotros. El que estaba muerto, está fuera de su tumba. El que estaba sepultado, está caminando entre nosotros. Qué belleza, qué alegría poder descubrir esto, igual que ese camino de los discípulos de Emaús. Esos dos hombres que van cabizbajo, mirando la tierra, charlando entre ellos, decepcionados de la vida. ¿Por qué? Porque aquel en el que ellos creían, estaba muerto, lo habían matado. Pero claro, la percepción y la concepción de estos hombres era lo humano. Lo vieron clavado en una cruz, lo vieron en los brazos de su madre, lo vieron en el sepulcro. Y volvían decepcionados, tristes, porque aquel que debía instaurar el reino de los cielos, parece haber fracasado. Hasta que de pronto, una presencia misteriosa, los comienza a acompañar Jesús, el resucitado en medio de ellos. Y comienza a describirle todo lo que ya sabemos por el relato evangélico. Se queda, come con ellos. Ese es el gran signo de la resurrección. No es un fantasma. Un fantasma no come. Un fantasma no camina. Jesús no es un fantasma. Jesús está vivo. Él tiene hambre. Él parte el pan. Él come. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros también nos sentimos como los discípulos de Maús, decepcionados de tantas cosas? Decepcionados de la vida, decepcionados del trabajo, decepcionados de la familia, decepcionados del estudio, los jóvenes. Decepcionados de los juegos, los niños. ¿Cuántas veces miramos sólo el piso, la tierra, este camino árido y seco? ¿Cuántas veces nosotros transitamos charlando con el que camina a mi lado? Pero charlando de cosas pasajeras, de cosas efímeras, de cosas vanas. Charlando simplemente de aquello que es lo simple, lo cotidiano de la vida. Y no nos animamos a trascender, a elevar nuestra mirada al cielo. No nos animamos a descubrir que en medio nuestro está caminando el resucitado con nosotros. La invitación es que lo podamos descubrir, que podamos nosotros también asociarnos a Él y dejarlo a Él que se asocia a nuestra vida. La invitación es que nosotros podamos charlar entre nosotros de las cosas altas de la vida de Dios. La invitación es que nosotros podamos en nuestra vida social descubrir a Jesús presente. Hay un autor que escribió un libro, era un año o dos atrás, Gali, de la Escuela Teológica Argentina. Y el título del libro es apasionante porque dice, Dios vive en la ciudad. Es encontrarlo. Dios vive con nosotros, vive en medio nuestro. Debemos encontrarlo. Parece que no está porque quizás en nuestra vida personal hay tantas cosas que no nos hacen bien, tantos recuerdos, tanta historia. Quizás en nuestra vida familiar y social la cosa no va tan bien tampoco. Pero ahí entra esto de encontrarlo, a ese Dios que habita en medio del dolor, a ese Dios que habita en medio de la injusticia, a ese Dios que habita en medio nuestro en definitiva. Que es la alegría y el gozo del Evangelio. Evangelii Gaudium que tanto está en voga ahora y que se habla mucho por lo que el Santo Padre nos va diciendo ahí. Y el Santo Padre en uno de los puntos dice que no nos roben la alegría del Evangelio. Nosotros estamos invitados a eso. Que no nos roben, mis queridos hermanos, la alegría pascual, la alegría del resucitado. Porque nosotros somos seres resucitados. Nosotros somos hombres, varones, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, resucitados. Resucitado. El resucitado está en medio nuestro y nosotros tenemos la vida del resucitado interiormente. La gracia, la gracia viene del bautismo. La gracia viene de la confirmación. La gracia viene de la comunión. De la comunión sacramental y de la comunión espiritual. La comunión espiritual para aquellos que de alguna u otra manera no pueden hacer la comunión sacramental es bellísima, es hermosa. Hay que hacerla con tanta profusión, con tanto deseo de recibir al Señor. Quizás en el momento de que todos están pasando la cola a comulgar, arrodillarme en el banco, cerrar los ojos y pensar que el mismo Jesús, la misma Virgen María, me traen el cuerpo santísimo suyo y de su Hijo. Qué belleza poder descubrir cuánto tenemos de gracia en los sacramentos. Esa es la alegría pascual. La alegría pascual es la renovación que se nos da en la vida sacramental. Nosotros estamos invitados, vos, en tu casa, estás invitado, estás invitada, están invitados como familia a vivir esta alegría pascual. A poder descubrir cómo los discípulos de Emaús descubrieron al Señor que caminaba con ellos, que comió con ellos, cómo Jesús está vivo, presente, actuando y actuante, resucitado en medio de tu casa, en medio de tu pueblo. Aquí, en Federación, en nuestras calles, en las costas del lago, en las termas, por donde andemos, en nuestra barriada, en el centro. Ahí está Jesús, caminando. Tenemos que descubrirlo. Para descubrirlo tenemos que animarnos, primeramente, a descubrirlo en su Evangelio. Cuando leemos la palabra de Dios y vamos descubriendo que ahí está vivo, presente Jesús, podemos eso trasladar a la vida social. Y descubrimos que ahí el Señor, en nuestra vida, también está presente, actuando y actuante. Al descubrir que el Señor está presente ahí, es evidente que necesitamos reunirnos. ¿Para qué? Para esta congregación de los hijos del pueblo de Dios, los hermanos que se juntan y celebran junto a su Padre y a su hermano mayor que Jesús, Dios nuestro Padre. Nos reunimos, nos congregamos, celebramos los sacramentos, celebramos la vida, el don de la vida. Ese misterio pascual que nos hacen vivir. ¿Cuánta grandeza y cuánta belleza tenemos en nuestra vida espiritual? Muchas veces, los avatares de la vida nos hacen pasar también de largo esto. Pero es bueno ir descubriendo, es bueno redescubrir esta alegría sacramental, esta alegría bautismal, esta alegría del resucitado en medio nuestro. Esa es la mayor satisfacción que el cristiano experimenta, descubrirlo al Señor en todos estos ámbitos, en todos estos campos, vivo. En el trabajo, en la familia, en la sociedad, en el grupo de amigos, en el círculo de estudiantes, en el colegio. Yo vivo, ahí vivo, en la calle, en el comercio, cuando vamos a la farmacia, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a pasear simplemente para distendernos en la calle, descubrir que el Señor está ahí, resucitado. ¿Y cómo somos nosotros reflejo de ese resucitado que descubrimos? Porque hasta aquí, hasta este momento, hemos visto, de alguna manera, la intimidad nuestra. Yo descubro que el Señor está resucitado, yo vivo como resucitado. Ahora, ¿cómo hago descubrir al otro, a mis hermanos, que el Señor está resucitado y que vivo yo como resucitado? Justamente, esto que decíamos, que la gracia de los sacramentos a nosotros nos vivifican, que la gracia del resucitado nos anima, es lo que damos con una sonrisa, con un buen saludo, con la cordialidad, con la buena atención. El Señor nos va dando la alegría del resucitado para nosotros poder dar al hermano esta alegría. Hermosa la catequesis, partida desde los discípulos de Maus. Que nosotros podamos también descubrir al Señor en medio nuestro. Nos vemos la próxima. Chau.